Es la función que está haciendo el Espíritu Santo. Pero muchos están condenando al fumo de Dios así. Y se están yendo con el diablo al infierno. Porque ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es que Dios nos mandó a que seamos unos solos. Padre, no te pido que sean reyes, sino que sean unos solos. Un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo en Cristo. Somos unos solos. Pero hay muchas en las otras doctrinas, dicen, los trinitarios. Y otros les dicen, Jesús es solos. Esa es una burla y rafenia contra el Espíritu Santo. El que no estudia Escritura claramente habla solo por hablar. Y mira solo porque mira. Y es tan triste que cuando ve las cosas buenas no lo hace. Solo las cosas malas hace. Yo en el mundo yo me fijo. Allá se le atraviesa a Isabel a una mujer. Y dice, se le queda viendo la otra mujer así. Y la vio en chorro. La vio en chorro. Allá llega a su casa y a Isabel le dijo, mira que linda te miras, ponételo. Y ella viene y se lo pone. Se lo puso. Solo porque miró. Y no sabe en qué trabajo anda aquella mujer. Quizás está vendiendo su cuerpo anda. Pero ella también se lo puso. A provocar. A ir a Jehová. A enojo al Señor. Eso es lo que provocan. Lo saben. Y incluso se lo ponen. Y el demonio le dice, te miras linda. Y tal vez con celulitis. Tal vez hasta con ronchas picadas de zancudo. Anda. Pero le dice, te miras hermosa, le dice. Poderoso es Jesús, hermano. Ya se le fue el gozo, hermano. Alávele que él vive, hermano. Alávele. Ay, Dios mío. Alávele. El lindo Dios, hermano. Poderoso. Yo me gozo, padre. Yo me gozo, padre mío. Poderoso. Yo me gozo cuando el Señor me está regañando. Me gozo porque él quiere que yo cambie. Él quiere que yo cambie. Aleluya. Vengamos a palabras de oración. Vengamos a palabras de oración todos. Vamos a orar en estos momentos todos juntos. Si gusta pueden mover la silla más para atrás. El que esté enfermo se puede acercar aquí. El que esté enfermo vamos a orar por él en estos momentos. Cristo hace el milagro. Dios tiene poder. Aleluya. Dios tiene poder. Aleluya. Vengamos todos juntos. A un clamor hacia Dios. Y concentrémoslos con el Señor en estos momentos. Concentrémoslos. Vengamos todos aquí al frente, hermano. Aquí al frente. Quedémoslos parados. Con las manos levantadas. Levantadas. Y recibamos la unción de Dios. Recibamos la unción. Vengan todos sin miedo, hermanos. Vengan todos sin miedo. A Dios Santo, poderoso, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a orar fuerte, hermano. En estos momentos, hermano, hay que echar en el nombre de Jesús toda potestad y fuerza maligna. Oh, amado Dios bendito Padre poderoso. Yo te ruego, Señor, que desciendas sobre ella, Señor. Desciendas el Espíritu Santo sobre ella, Padre. Y que en estos momentos, Señor, ella reciba la sanidad por el poder de tu nombre. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, toda potestad maligna. Toda potestad se va fuera. En el nombre de Jesús recibe, recibe. Recibe Espíritu Santo y juego a la isaya. A la canda, a la isíter, a la isía. Recibe juego. Recibe sanidad, recibe poder, recibe poder, recibe. Recibe. Recibe poder. Recibe sanidad. Recibe unción. Por el poder de tu palabra yo creo que está sanando el Espíritu Santo. Yo creo que está sanando, que esa enfermedad no puede contra ella, la isaya. No puede ser enfermedad contra ella. Dios la levante en estos momentos. Dios la levante en estos momentos. Dios la hará caminar. Dios la hará que camine. Dios la sana. Dios la hará. Oh padre amado. De Moe, de Moe, de Moe, de Moe y de San, la rama y de Soas. Yo no tengo poder, pero tú sí lo tienes, Dios mío. Yo no hago milagros, pero tú sí lo haces. Dios mío. Oh padre poderoso. glorificate en ella en estos momentos, es para tu gloria, sana levántala, sana levántala, es para tu gloria, 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 sana que el nombre de Jesús, y que el nombre de Jesús recibe la sanidad, ahora, 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 levantate y anda, paisata, paisaia, levantate y anda, levantate por el poder de Jesús, oh Dios santo, déjala que el Espíritu está tratando con ella, es el Espíritu que está tratando con ella, ama que asombra, sanidad en el nombre de Jesús, sanidad por el poder de Dios, sanidad por el poder de Dios, santo Dios bendito poderoso, tu poder está aquí Señor, tu poder está aquí, ama que asanta, clave fuerte pueblo, clave fuerte pueblo, clave fuerte, clave, 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 va sonando a rama y soa, hasta aquí a rama y saia, rama y saia, rama y saia, recibe el poder, recibe el Espíritu Santo, recibe la unión de Dios, recibe en este momento Juan, prepárate, 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 este es el poder de Jesús recibe el poder recibe la unción del santo recibe la unción del santo recibe la bendición recibe el poder de Dios recibe el poder de Dios recibe el poder de Dios recibe la tierra del Espíritu Santo recibe el poder de Dios muévete 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 el poder de Dios recibe el poder recibe el poder ahora y salta una vaca a esa maizó a esa maquini y 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 En ti, more Dios, recibelo en este momento. Recibelo, recibelo, recibelo ahora, ahora. Recibelo, 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 recibelo. Recibelo, 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 recibel Dios Santo Poderoso, oh Dios mío, por el poder de tu Palabra yo creo en estos momentos, yo tengo fe, Padre, en estos momentos, que a ella la vas a sanar, y la vas a restaurar, Dios mío, el Espíritu Santo sana en estos momentos, el Espíritu Santo sana en estos momentos, recibe el poder de Dios, recibe el Espíritu Santo y fe, ama y sangre, ama y eso, recibe el fuego de Dios, recibe el poder de Dios, recibe el Espíritu Santo y fe, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, para el poder de Dios, para el poder de Dios, yo no tengo poder, pero tú sí lo tienes, yo trago milagros, pero tú sí lo vas a hacer, para el poder de tu Palabra, para el poder de tu nombre, mando afuera, con el demonio de la enfermedad, que a mi pequeña, en el nombre de Dios, ¡Fuera! 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 En el nombre de su bendición, Señor amado, bendito, Señor amado, limpia su corazón, Padre bendito, sana su corazón, sana su cuerpo, sana su mente, sana su cerebro, sana sus manos, sana sus cadenas, sus cadenas, sana sus pies. Sana su cuerpo, levántale en el nombre de Jesús, libítame tu enfermedad, por el poder de tu palabra, yo creo, Padre, que ella es santo, porque tú en el suelo del control, levantes con sus enfermedades, en el suelo del salvario, Padre, ahí, Señor, levaste sus enfermedades, ella es unida por el poder de su palabra, En el nombre de Jesús, que eres santo, en el nombre de Jesús, que eres santo. Poderos, el Espíritu Santo es el abogado, no yo, el Espíritu Santo es quien sana, el Espíritu Santo es quien levanta, el Espíritu Santo es quien tiene el poder, el Espíritu Santo es, el Espíritu Santo es, amame el amor. el poder de Dios está aquí, el poder de Dios está aquí, sólo créalo, 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 El Espíritu Santo es quien sabe El Espíritu Santo es quien tiene el poder en esta noche Gózase, gózase, gózase Gózase, gózase Ayúdeme a orar, pastor, ayúdeme a orar Ayúdeme a orar, ores por el pueblo, ores por el pueblo Aleluya, aleluya, mi alma y alaba, Señor Dios mío En esta oca, Padre Dios de Dios, aleluya, Señor Dios mío Toca, el Espíritu Santo, toca, oh, con tu boca, toca, toca Un cuento, un cuento fresco en esta hora, un cuento, un cuento Oh, Señor Dios mío, oh, de la comunidad, la cabeza, la cabeza de nuestros pies, Dios mío, en esta noche Oh, Dios mío, oh, con tu boca, toca la vida, toca la salvo Oh, Dios mío, oh, de la comunidad, Jesús de Nazare, Dios mío, en esta hora Oh, aquí está tu pueblo, aquí está tu remanente Señor Dios del cielo, de esta noche, Dios mío Oh, levanta, de la tierra de Jesús Dios del cielo, bendiga, Dios mío Oh, maravilloso Dios, elài, Jesús de Nazare, Dios mío ¡Vamos, vamos, vamos a ir a la iglesia! ¡A la menor de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, santo, santo! ¡Aleluya! ¡Deja que el Dios se cae! ¡Aleluya! ¡Ay, santo, aleluya! ¡Levanta tu mano al cielo! ¡Levanta tu mano al cielo! ¡Levanta tu mano al cielo! ¡Aleluya! ¡Aquí está Jesús de Nazaret! ¡Aquí está! ¡Aleluya! ¡Maravilloso Dios! ¡Aleluya! oh santo, santo, adoro, adoro a Dios en esta hora, aleluya oh santo, aleluya fielmate al lado mi Dios en esta casa de oración, Dios mío oh soberano Dios del cielo, oh santo, aquí está tu remanente, aleluya oh soberano Dios, aleluya levanta tu mano ahí, oh levanta tu mano ahí un momento en esta preciosa hora, aleluya oh santo, santo, aleluya tumbale la cabeza agurriar vamos, vamos, aleluya tumbale la cabeza agurriar tumbale la cabeza agurriar no con el chelmato de la lengua con la espada de choma no con el chelmato de la lengua con la espada de choma vamos me tumbale la cabeza agurriar me tumbale la cabeza agurriar no con el chelmato de la lengua con la espada de choma no con el chelmato de la lengua pero la espada de choma me ha aparto, me ha apretado el diablo, tiene que correr me ha apretado el diablo, tiene que correr me ha apretado el diablo, tiene que correr ¡tiene poder! la someone de ch meret tiene poder tiene poder tiene poder Combás a vergüenza con Tellas que os deciding temyo Combás a vergüenza, combástica y gritubня Combás a las autorizadas, combás a comprendidas Combás a vergüenza en bombas en muchos piranchas Combás a vergüenza en Regierung de ellos Combás a vergüenza en WQu End Masapa que ni jeito tiene poder, tiene poder Es un palé en la cabeza, vamos a ver Amor que os doy Es un palé en la cabeza Amor que os doy No puedo decirme, no puedo decirme, no puedo decirme, no puedo decirme No puedo decirme, no puedo decirme Pobre espada de Jehová, pobre espada de Jehová, pobre espada de Jehová Represa el diablo tiene que correr, hasta el grito tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder, tiene el poder Sienteme hermano, sienta el poder, luego del cielo comienza a caer Luego del cielo comienza a caer Sienteme hermano, sienta el poder Sienteme hermano, sienta el poder Luego del cielo comienza a caer Luego del cielo comienza a caer Levanta tu mano y a la mano, levanta tu mano y a la mano Levanta tu mano y a la mano, y a la mano, y a la mano Y a la mano, y a la mano, y a la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!